Este es un curso para todos aquellos que quieran aprender a comprar en subastas. Comprar en subastas es divertido, emocionante, pero algunas veces puede ser intimidante si no se conoce bien el proceso. Cómo se puja, cómo se ponen los valores a los diferentes objetos, cómo se calculan las comisiones, qué es lo que hay que saber sobre las garantías, todos los aspectos legales y financieros. Que al final los alumnos tendrán la confianza de comprar y vender sin ningún problema. El mundo de las subastas está creciendo enormemente y cada vez hay más coleccionistas que compran en subastas. Pienso que hay un futuro muy prometedor con grandes oportunidades. El mercado de las subastas tiene una gran tradición anglosajona, pero al mismo tiempo hay una gran parte del mercado del arte que habla español. Mi objetivo es mejorar sus competencias y contribuir a su crecimiento y expansión. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a esta conversación online, muy especial para nosotros en Centro. Como ya saben, Centro somos una institución de educación superior dedicada a la profesionalización de la creatividad. Y en ese sentido tenemos la creatividad en un sentido muy amplio, en una forma transdisciplinaria. Entonces uno de los ejes que es muy importante para nosotros es el ámbito de la cultura y el arte. Y en ese sentido, además de la evidente relación entre lo artístico y el diseño, también tenemos una alianza crucial, una alianza fundamental. La primera en Latinoamérica con Sotheby's Institute of Art, en donde gracias a la cual existe la maestría en arte contemporáneo en mercados y negocios. Pero en este caso tendremos un enfoque incluso más particular. Pues contamos con la presencia de dos reconocidas expertas de Sotheby's, pero en el marco particular de un curso, como ya vieron en la introducción, sobre la compra y la venta en las subastas de arte. Entonces, en ese sentido, pues yo les voy a presentar a quienes tendremos hoy hablando sobre, digamos, las nuevas tendencias en las subastas, la importancia del arte moderno, del arte antiguo, del arte contemporáneo, las diferentes formas en las que también se han dado los nuevos formatos de las subastas en el mundo, ayer particularmente, pero en esta época que nos ha retado a todos y nos ha presentado desafíos inusitados. Pues, bueno, sin más, les voy a introducir a nuestras invitadas del día de hoy. Primero tenemos a María Sancho Arroyo, que ya vieron en el video introductorio. Ella es especialista en el mercado, más de 25 años de experiencia, trabajó en el Louvre, ha trabajado en el Museo Nacional de Cataluña. Y, bueno, evidentemente que es parte ahora de centro, pero es Sotheby's Institute of Art, de Sotheby's, especialista en todos los temas de subastas. Hola, María, qué gusto tenerte con nosotros. Encantada de estar aquí y encantada de estar con todos ustedes. Es un placer. Súper. Muchas gracias que nos acompañas desde Washington. Entonces, va a ser muy internacional nuestra conversación. Y, además, tenemos a Aurora Subillaga. Ella es la directora de Sotheby's en España, además de que también es una reconocida experta en la pintura del siglo XIX y en muchos otros aspectos. Pero, entonces, bienvenida, Aurora. Muchas gracias por estar con nosotros. Sé que va a ser una conversación interesante, enriquecedora. Nos va a dar como una perspectiva, un panorama muy amplio de lo que está sucediendo en el mundo del arte. Ayer tuvimos muchos, unos tsunamis, que seguro van a comentar el día de hoy. Y, pues, bueno, les doy la bienvenida. Yo, a nombre centro, les agradezco estar aquí. Y yo regresaré para que cuando tengamos al final un periodo de preguntas y respuestas para el público. Por favor, déjenos sus preguntas en cualquiera de las plataformas. Y nosotros iremos haciéndolas, las haremos al final, ya que la conversación entre María y Aurora dé ese paso. Entonces, bueno, les cedo la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros y yo las veo en un momento después. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Hasta luego. Hola, María. Hola, Aurora. Estamos a muchos kilómetros de distancia y con un océano por el medio. Exactamente. Pero, bueno, quería empezar diciendo buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla organizada entre Centro y el Sotheby's Institute of Art. Centro es el único partner de Sotheby's Institute of Art en Latinoamérica y juntos presentamos la maestría en mercados y negocios de arte, así como otros cursos online en español, tal y cual el de comprar y vender en subastas que imparto yo misma y cuya segunda edición comienza el 6 de junio. Si estáis interesados, todavía es posible inscribirse. Hoy vamos a hablar de las tendencias actuales del mercado del arte y, bueno, algunos de vosotros probablemente habéis estado siguiendo las subastas que ha habido en Nueva York, primero en Christie's, luego en Sotheby's, entonces hablaremos de ese tema, pero también queremos hablar del así llamado caso Caravaggio y cómo la pintura antigua está recobrando protagonismo en el mundo del arte. Para ello tenemos con nosotros Aurora, directora de Sotheby's España y una gran experta en arte y en mercado del arte. Además, Aurora tiene una relación muy especial con México. Así que, Aurora, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Y podrías empezar hablándonos un poquito de ti y de tu trayectoria profesional. Bueno, pues mira, os cuento un poquito. Yo soy hija de padres españoles del País Vasco, pero mi padre se fue a trabajar a México en los años 60. Soy la más pequeña de cinco hermanos y yo nací en México en 1971. Eso no os lo debería decir, secreto. Así que pasé mi infancia en México, pocos años, porque a los cinco años luego nos mudamos a vivir a Estados Unidos. O sea que en realidad yo llegué a España ya con 16 años para terminar el colegio y empezar aquí la carrera y todo. Empecé estudiando diseño gráfico. Mi familia están muy involucrados en todo el tema del arte, arquitectos, fotógrafos, galeristas. Y quería estudiar en un principio arquitectura. Me decanté al final por diseño gráfico, diseño interiores. Trabajé en eso un par de años y luego me interesaba mucho el arte y me fui a Sotheby's, Londres a hacer un curso precisamente, el Art Institute. Lo hice únicamente en 19th and 20th Century Arts, que era el periodo que a mí más me interesaba, el que más conocía. Y luego ya de ahí hice prácticas en Sotheby's, Londres y tuve la magnífica oportunidad de que justo, pues bueno, había una plaza vacante, me contrataron ahí. Y ahí empezó mi carrera hace 22 años ya. Más o menos es cuando nos conocimos, ¿no, Aurora? Exactamente, empezamos casi al mismo tiempo. Sí, estuve en Londres 5 años y luego ya regresé a España en el 2003, a Madrid, a la oficina. Luego estuve unos años en Barcelona, que abrimos otra vez la oficina de Sotheby's en Barcelona y luego otra vez a Madrid. Pues hablando de oficinas, una de las cosas que me gustaría que nos hablaras es, bueno, Sotheby's tiene una oficina en Madrid que cubre España, tiene una oficina en México, tiene oficinas en otros países de Latinoamérica, pero no, las subastas se organizan generalmente solo en Londres, en Nueva York, en Hong Kong. ¿Puedes hablarnos un poco cuál es el papel de una oficina local dentro de un grupo global como Sotheby's? Sí, pues la oficina, el papel de nuestra oficina en Madrid es, la verdad es que muy similar a la oficina de México. Sotheby's hizo subastas en España hasta, creo que la última que hicimos fue en 1998, que es justo cuando yo empezaba en Sotheby's Londres. Y después la compañía tomó la decisión un poco de centralizar todo en los grandes centros, Nueva York, Ginebra, Londres, y entonces se dejaron de hacer esas subastas en otros países. Y entonces, el labor principal de nuestra oficina es captación de obra, que luego envías a donde se hacen las subastas, Ginebra, Hong Kong, Italia, París, y luego atender también un poco a los clientes españoles que compran en esas subastas en el extranjero y quieren traer sus obras de vuelta a España. Entonces, es todo. Es desde atender al cliente en el primer minuto que te envía una imagen de su obra, hasta hacer un estudio de esa obra, coordinar con los especialistas que están en las distintas oficinas del Sotheby's Mundial, licencias de exportación, condition reports, shipping. Es todo el proceso desde que entras en contacto con la pieza, digamos, hasta que se vende. Por lo cual, la verdad es que es muy bonito, es muy enriquecedor porque es una manera muy buena un poco de entender todo lo que conlleva, ¿no? No es solo ver la obra al final en un catálogo y que se venda muy bien. Y entonces, vosotros, como puede ocurrir en las otras oficinas locales, en México o en Argentina o en otros sitios, ¿decidís dónde se va a vender esa obra o quién decide cuando una obra que sale de un cierto país cuál es el mejor sitio para venderla? Yo creo que eso es algo un poco en conjunto de nosotros con los especialistas. Los especialistas, evidentemente, cada categoría de arte tiene un poco su lugar, que es el lugar natural, donde se vende mejor. Si vas a vender pintura del 19 español, pues el centro va a ser a Londres. Si es un objeto de artes decorativas francés, pues lo harías en París. Pero yo creo que es un poco también una labor nuestra que estamos aquí saber un poco qué le va a convenir más a ese vendedor. Porque hay todo tipo de vendedores. Hay unos que quieren más riesgo, menos riesgo. Hay unos que quieren el big show. Otros que quieren algo más discreto. Entonces, pues, bueno, se decide un poco en conjunto con el centro de venta. Y dinos un poco, ¿con cuántas categorías trabajáis? Porque hoy en día, cuando vemos los catálogos, se ven desde pintura antigua, contemporánea, zapatos de deporte, bolsos, un poco de todo. ¿Qué diferencia hay entre comprar o vender en diferentes categorías? Hombre, tratamos realmente con todas las categorías, las que has dicho tú, desde un bolso de Hermes hasta, de repente, ahora un NFT. Si todo el mundo sabe lo que son los NFTs, o sea, es tan amplia la variedad. En España, principalmente, lo que hay es pintura antigua, de muy, muy buena calidad. Pintura del XIX. Y arte moderno, obviamente, pues, pensamos en Picasso, Dalí, Miró, los grandes maestros del siglo XX, pues, bueno, todos eran españoles. Y joyas también, es un centro importante. Entonces, esas son las áreas principales de lo que exportamos. El tema de artes decorativas, inmobiliario, pues, es un poco más complicado por el tema, sencillamente, un poco de transporte, yo creo, a otros centros. Y también un poco, pues, el gusto, ¿no? O sea, lo que es la actualidad. O sea, hoy en día, pues, la gente quiere arte moderno y contemporáneo, principalmente. Y, pues, bueno, hay, te diría, pocas personas que están interesadas en comprarse, pues, una mesa de Chip and Dale. Si saliera a subasta, posiblemente sí, ya no hay, ¿no? Pero que lo que más tratamos es casi arte moderno y contemporáneo. Y quería ahora hablarte un poco sobre este caso que ha salido, sobre todo, mucho en los periódicos, de había una obra que, en principio, estaba atribuida al círculo de José Rivera y que se iba a vender por una casa de subastas local que hay en Madrid que se llama Ansorena. Pero, bueno, algunos expertos empezaron a pensar que quizás no era del círculo de Rivera, sino que podría ser un caravaggio y la obra se retiró de la subasta. O sea, ¿por qué se retiró? ¿Se puede hacer? ¿Es algo que ocurra a menudo? ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que pasó desde el punto de vista de una casa de subastas? Sí. Bueno, lo primero un poco de decir es que el error humano está en todos los aspectos de todos los procesos, ¿no?, de una casa de subastas. Procesamos muchísimos lotes. Una casa de subastas, además, como Ansorena, hace subastas casi mensuales. De todas las categorías. Entonces, bueno, es normal que a veces por cuestiones de tiempo o lo que pueda haber pasado por cuestiones de que no hayan podido los expertos correctos ver la obra en cuestión, que ocurran errores de este tipo. Efectivamente, era una obra, según yo tengo entendido, y obviamente esto es Ansorena, no ha pasado en Sotheby's, por lo cual mi opinión es un poco lo que oyes y lo que lee. Lo que lees, se habían vendido otras obras de esta misma colección, varios objetos, y entonces, pues bueno, este no le prestaron la atención que quizás le deberían de haber prestado. Se incluyó en la subasta y luego, pues, hubo comerciantes y galeristas y entendidos italianos que evidentemente vieron que había una calidad ahí, investigaron más, y cuando esas noticias llegaron un poco a la casa de subastas, pues bueno, se notificó o se enteró el Ministerio de Cultura, que es un organismo que está un poco en cada país, tiene su Ministerio de Cultura, para proteger un poco los bienes culturales de cada país, y decidieron, bueno, pues hasta que esta obra no se estudie a fondo y sepamos realmente de qué tratamos, la tenemos que retirar de la venta, y ellos pueden legalmente hacer eso. Se retiró de la venta en acorde con Ansorena, con quien tomaba las decisiones a Ansorena, y me imagino que también en acuerdo con la familia. Y, bueno, se ha retirado, ahora hay un Colnagui, que, bueno, que es un español, que está encargado un poco de llevar a cabo todos los estudios, harán estudios de pigmento, verán un poco qué hay, porque con pintura antigua son obras realmente que sí están muy dañadas, y tengo entendido que ese era el caso de este, o sea, que la conservación es muy difícil ver qué hay, realmente de la pintura original. Si están muy restauradas, pues a veces es muy difícil, o si la pintura está muy gastada, que creo que era el caso de esto, pues, y sobre todo atribuirla a un maestro como Caravaggio, o sea, que hace falta que se estudie a fondo, y que, bueno, se decida un poco qué es. Antes te quería hacer una pregunta, pero primero, Gonzalo, ¿puedes empezar a pasar las imágenes de pintura antigua que se han vendido bien últimamente, para que los que nos siguen puedan un poco ver los precios que han alcanzado algunas obras de maestros antiguos? Aurora, perdona, volviendo al tema. Como has comentado, la obra no se, no, o sea, le han puesto, le han declarado bien de interés cultural, que significa que no se puede exportar. ¿Qué consecuencias tiene el hecho que una obra se considere que no se puede exportar? Desde el punto de vista del valor económico, ¿cuánto puede valer? Hombre, varía, claro, varía muchísimo dependiendo de qué obra es, pero si se trata de una obra importante, obviamente el hecho de que no sea exportable y que no pueda ser ofrecida en un mercado internacional, pues hace que su valor sea inferior, porque hay menos personas, que las personas que no son de ese país no la van a comprar, porque nunca la van a poder sacar de aquí, entonces, pues juegas con un número inferior de posibles coleccionistas y dentro de esos mismos coleccionistas, pues también el hecho de saber que nunca la vas a poder sacar, pues te hace pensar dos veces, por lo cual el valor es inferior. El ministerio, pues como he dicho, está aquí para proteger un poco el patrimonio español y creo que hay veces que no es enteramente acertadas las decisiones que toman, otras veces sí, pero bueno, este es un trámite que hay en estos países y en la mayor parte de los países europeos y bueno, pues hay que seguir un poco esas reglas. Hay otras veces que en vez de declarar la obra VIC, pueden comprarla, entonces también hay que ver un poco la posibilidad del Estado como comprador, como cualquier otro, para otro museo o lo que fuera. Y si no me equivoco, en México hay una figura, se llama diferente, tesoro nacional, hay según qué obras y que tampoco se pueden exportar, sería el equivalente de en este caso. Sí, en México creo, por ejemplo, que hay ciertos artistas que solo por ser la obra de ese artista, si es de gran calidad o si es lienzo, si es papel, Frida Kahlo creo que no lo puedes exportar, Diego Rivera tampoco, Siqueiros tampoco, pues porque consideran que toda la totalidad de la obra de esos artistas debe permanecer en el país. Y a ver, la pintura antigua, que ahora parece sí que está volviendo un poco, hemos estado viendo estas imágenes de obras que han alcanzado precios altísimos, bueno, desde el ex homo atribuido a Leonardo, Sotheby's vendió el Botticelli en enero, este Piero del Polaiolo que estamos viendo en este momento, 4 millones para una pintura antigua es un valor muy alto, aunque no lo sea a lo mejor tanto de un contexto de arte contemporánea. Parece que está volviendo un poco, pero en realidad era en los años 90 cuando era el gran boom de la pintura antigua. Hoy en día el arte contemporáneo es lo que alcanza precios más altos y donde hay mayor número de clientes interesados. ¿Nos puedes un poco hablar de esto? En el mercado global ¿es realmente el contemporáneo la categoría más buscada? Y ayer, por ejemplo, en las subastas que ha habido esta semana en Nueva York se han alcanzado récords y precios excepcionales. Efectivamente. O sea, el hecho de la pintura antigua yo creo que sencillamente hay un factor de que hay menos pintura antigua de calidad disponible para entrar en colecciones que son particulares porque la mayor parte de las obras maestras pues ya están en museos. Y luego existe también el tema con la pintura antiga pues que siempre ha habido para muchos artistas que no son los principales cierta, digamos, no opacidad, pero duda un poco en cuestión de expertizaje. Entonces, pues bueno, tú compras un maestro, tú compras un Miquel Barceló hoy en día y tienes posibilidad de conocer al artista, de que él mismo te haga su certificado. No hay ninguna duda, pero tú te compras una obra florentina de 1.500 y primero de todo, pues bueno, tienes que saber, tienes que entender, tienes que fiarte de quién te la vende, tienes que entender si está restaurada o no. O sea, es bastante más complicado. Y yo creo que los grandes o masters que hemos vendido recientemente se han debido también a que se han presentado un poco al público en un contexto distinto. O sea, si te fijas, pues bueno, el que vendió Christie, se leonardo, pues bueno, no se vendió dentro de un o master sale, se vendió a lo mejor al lado de un Jackson Pollock o al lado de un Motherwell o un Picasso. Entonces, los grandes maestros, las obras de excelente calidad conviven unas con otras de una manera que yo creo que eso es lo que gusta al coleccionismo de hoy en día. O sea, no tener solamente una colección de retratos antiguos, sino mezclar pues el que acabamos de ver, el Botticelli, a lo mejor con un magnífico Picasso del año 12 y esa mezcla es lo que da un poco más frescura y más modernidad. Sin embargo, es un poco lo que tú dijiste antes, no sé si contesté tu pregunta, que la gente pues le gusta coleccionar el arte de su día, o sea, a lo que se siente más cercano, a lo que hay en las exposiciones, a lo que lee en la prensa, hay un factor un poco que es lo que está de moda, pero hay una parte de cercanía, ¿no? Que you relate to mass, como se diga eso, a arte que es más cercano a ti en cuestión de edad que a cosas más complicadas. Y bueno, y también hay más oferta, ¿no? Como decías tú, porque la gran calidad es lo principal. Eso es lo principal. Lo que sí es fantástico es ver y se ve, se ve de vez en cuando pues a coleccionistas nuevos, coleccionistas jóvenes que empiezan comprando pintura antigua, no empiezan comprando un Botticelli de 92 millones, pero sí empiezan comprando pues paisajes del 18 o tablas y bueno, y eso la verdad es que a nosotros desde Sotheby's que también tenemos una parte un poco de querer educar, digamos, al coleccionismo, nos encanta. Y bueno, hablando de coleccionistas nuevos, he estado leyendo en estos últimos 12 meses con la pandemia hemos estado todos encerrados en nuestra casa, haciendo todo por Zoom, un poco como ahora, pero y las subastas se han pasado enormemente al online. Antes había un poquito de subasta online, pero siendo que era imposible hacerlo en persona, han salido nuevos formatos y se ha hecho muchísimo más online. Y también hemos leído que había casi un 30% de clientes nuevos solo por el hecho de estar online. ¿Cómo ves el futuro de las subastas? ¿Lo ves cada vez más online? Lo veo online. Lo veo definitivamente online. O sea, nosotros, Sotheby's llevaba trabajando ya mucho en las subastas online desde hace tiempo. Se hacían un poco más para determinadas áreas muy escogidas, para temas de obra gráfica, para temas de bolsos, cosas así. Pero bueno, cuando ocurrió la pandemia era o reinvent yourself o mueres, porque no había otra manera de hacer negocio. Entonces, pues bueno, se multiplicó ese progreso que se estaba haciendo en lo digital, pero a una velocidad impresionante. Y eso definitivamente está aquí para quedarse. O sea, es más abierto, es más democrático, accedes a muchos más clientes, hay unas herramientas, la verdad, para ver las obras, la calidad, por vídeo, puedes casi tener la obra colgada en tu casa y ver cómo te queda en cuestión de escala. Y todo eso digital creo que está aquí para quedarse. No hay que perder un poco el contacto humano, porque el arte sigue siendo, yo creo yo, una cosa un poco de corazón y de sentimiento y eso hay veces que tienes que ver la obra, tocarla, palparla, coger un catálogo, pasarte noches viendo las piezas, ¿no? Pero sí, lo online definitivamente va a ser la parte más importante, yo creo. ¿Y el online funciona mejor por unas categorías que por otras o es indiferente? Como te dije al principio, funcionaba mejor un poco para categorías un poco más fáciles de coleccionar, para un público un poco más joven, obras de menos valor, pero bueno, hoy en día y se vio ahora en la pandemia que puedes comprar cualquier tipo de obra, de cualquier valor, porque es simplemente una herramienta y yo creo que también un poco, hay un poco de confusión a veces lo de online, porque hay veces que las personas se piensan que online significa que la obra no la vas a exponer, que no la vas a poder ver al natural, no, no, es simplemente un vehículo más para poder llevar a cabo esa transacción y que sea más fácil, pero tú puedes seguir yendo a Sotheby's y ver la obra y pedir fotografías, tocarla, ver el reverso, lo que sea. Y ayer, por ejemplo, ayer por la noche, Sotheby's volvió a proponer un formato una vez más nuevo, porque era una combinación del llamado live stream que se hizo en verano, con lo cual había personal pujando en Londres, en Hong Kong, en Nueva York, pero en Nueva York también había personas en la sala, un número restringido, pero había. Es un nuevo formato. ¿Piensas que este es el formato que puede ir adelante para las subastas de noche, para las evening sales, donde están las obras más especiales, más blue chip, como se dice? Sí, yo creo que sí, hombre, creo que evidentemente cuando pasa un poco todo este tema de la pandemia, el que esté la gente en la sala es una experiencia tan increíble y crea un momentum tan impresionante que eso no lo consigues si no están. Entonces, si os fijasteis, ayer había muy pocos clientes, obviamente muy separados y tal, y pierdo un poco ese, pues, ese excitement del momento, es como ir a un concierto de rock o verlo a través de tu iPhone en la cama, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, creo que para las obras importantes se seguirán intentando hacer estas subastas abiertas al público, sin embargo, sí creo que seguirán siendo en un formato live stream y que podrás, pues, a través de Hong Kong o de Londres o de otros lugares estarlo viviendo un poco más en vivo que como era anteriormente, que solo era por teléfono, etcétera. Entonces, creo que sí, será una mezcla que se quedará. ¿Y puedes contarnos alguna, algo especial de la subasta anoche porque hubo bastante récords y se alcanzaron precios muy elevados? Bueno, fue fantástica. Tengo que admitiros que no la pude ver entera porque, claro, empieza en Nueva York a unas horas. Yo aguanté hasta las 2 y media de la mañana, pero luego ya estaba, había estado de viaje ese día y no podía más con mi alma. Pero bueno, Oli Barker, yo creo que en estas subastas lo importante es el auctioneer y Oli Barker, la verdad es que, o sea, ha nacido para hacer esto porque es impresionante con lo ágil, lo divertido, lo charming, lo witty que lo hace. O sea, lo hace tan bien y notas desde el principio de la subasta el paso de cómo va a seguir, si va a empezar bien o no. Empezamos con la subasta de Marion que era una colección excepcional que, bueno, una pena que no fue White Glove. White Glove es cuando se venden todas las obras de una subasta. No se queda ninguna sin vender. Y bueno, casi, casi parecía que iba a ser White Glove pero bueno, hubo creo que 3 obras del grupo que no encontraron comprador. Pero bueno, se rompieron muchos récords. O sea, obviamente se rompió un récord para fantásticos resultados para el Monet que era impresionante. Muy buen resultado para el Basquiat. Obviamente, Christie's había tenido un Basquiat de otra serie que es mucho más importante y se vendió por mucho más dinero. Pero fue un resultado muy, muy sólido nuestro. Un récord para Swaith Hombly y luego pues las cosas de los artistas más jóvenes el tema de Banksy que bueno, que es como el fenómeno del momento. Todos los artistas un poco afroamericanos también que es un tipo de pintura que me parece fascinante. Tiene una categoría y una calidad fantástica. O sea, que bueno, yo creo que fue un formato que fue muy bien. Quizás, quizás un pelín largo creo yo porque fueron muchas subastas. O sea, duró mucho. Yo creo que en las subastas tienes que encontrar la medida justa de que la atención siga porque si de repente ya pierdes el interés influye muchísimo en los resultados. Fueron casi cuatro horas, ¿no? La verdad es que... Para mí creo que fue demasiado y yo os tengo que confesar que he oído de una persona que iba a pujar y que no aguantó. Se quedó dormida, la llamaban, la llamaban y no contestaba el teléfono para pujar por teléfono. Entonces, bueno, no sé si tantas subastas al mismo tiempo pero como era un poco la primera vez que podíamos volver a hacer una subasta con gente in situ, habían estado en lockdown tremendo hasta entonces, pues bueno, se quiso hacer un poco una celebración y yo creo que también por la colección de Marion que como sabemos pues bueno, muy vinculada a Sotheby's y en una manera de hacer pues un big splash, ¿no? Ya veremos un poco cómo siguen las subastas las próximas que son las del verano de Londres y luego las de otoño. A ver, pues ya para acabar Aurora te voy a hacer la última pregunta. Sí. Si alguien quiere empezar a coleccionar o haya empezado y quiere seguir pero nunca ha comprado en subastas, ¿qué pasos le aconsejarías? Pues yo siempre aconsejo que lo primero es hay que ver, ver, ver mucho. O sea, si te interesa una obra hay mil maneras por Google, por Artnet, por ArtPrice un poco de entender si no conoces a esa artista qué galerías lo manejan, qué precios se están moviendo, si es un artista que ha tenido shows en museos importantes o no, qué edad tiene, si está al principio de su carrera, si está al final de su carrera y preguntar, preguntar mucho, pedir opinión para la gente que hay mucha gente, hoy en día hay muchas posiciones obviamente a las casas de subastas pero hay muchos Art Advisors, las galerías, yo creo que todas partes del mundo están deseando que entre la gente y no tienes que entrar a comprar, puedes entrar a preguntar ya que te expliquen la obra, por qué está esta artista aquí, de qué va y o sea que es un poco informarte antes de solamente lanzarte un poco pues a comprar una obra que bueno, yo también soy la verdad que muy creyente en las corazonadas, o sea, hay veces que cuando una obra te llama y te dice pues bueno, si estás hablando de un nivel económico que puedes, cada uno lo suyo, pues you go for it, ¿no? Pero eso tiene que ser ya cuando tengas un poco creo que el ojo más entrenado. Bueno, pues entonces ahora que vamos a poder empezar a salir, vamos a empezar todos a visitar casas de subastos, galerías y también online la cantidad de acceso que tenemos a museos y a galerías es impresionante. Y hay que ver mucho, mucho, o sea, en las casas de subastas hacemos exposiciones impresionantes y que no tienes que entrar porque vas a comprar o porque tengas interés, puedes entrar solo para ver y para disfrutar y es la manera que un poco luego vas cogiendo un poquito más de cultura. Sí, vas enseñando el ojo, ¿no? Exacto, exactamente, te vas entrenando. Estupendo, Laura, pues muchísimas gracias. A ti. Y voy a decir, creo que hay varias preguntas en el chat, entonces, Gonzalo. Hola. Hola. ¿Cómo están? No, qué interesante, o sea, de verdad, como todo lo que han dado como este panorama tan diverso, de hecho, justo para empezar una pregunta, tenemos en YouTube una pregunta que justo tenía que ver con lo que mencionaban y es que si estas transformaciones por la pandemia, estos nuevos formatos han cambiado, digamos, el precio, ¿no? Particularmente, si el precio de las obras en formato online o híbrido se ha modificado o, digamos, ha variado en algo por estos nuevos, nuevas maneras de subastar. Hombre, el, 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 o sea, la subasta en sí, la esencia de la subasta consiste en que al menos dos o más personas quieran la obra, por lo cual, el hecho de que sea online y puedas acceder a un público mucho mayor, creo que influye en que haya más personas que puedan pujar y cuantas más pujen, el precio sube. Entonces, en ese sentido, sí, pero bueno, por otro lado, un poco, yo creo que, que bueno, que la gente sabe lo que compra, o sea, no significa que por ser online, si una cosa vale 10, de repente va a valer 200, o sea, te podría pasar lo mismo en una subasta en vivo. Sencillamente creo que tienes más alcance, ¿no María? Diría yo. Sí, estoy completamente de acuerdo, hay más alcance, más medios, más oportunidades de ver qué es lo que se ofrece, de aprender, incluso, y si hay un poco esa barrera de entrar en una casa de subastas, de decir, y si no compro, no entro, en cambio, yo sé, de clientes que me lo han dicho personalmente, que el hecho de hacerlo desde casa le da más seguridad y en eso, pues, el poder ver desde casa, el poder hacer un curso que también te explique cómo hacer eso, está realmente abriendo las puertas a mucha gente. Sí. Os animo a que os apuntéis a mi curso. Así, a detalle el curso de María. Otra pregunta que me parece, bueno, es que creo que es interesante para un público que justo está en este momento de transición de entrada al mundo del arte así. Mencionaste, Aurora, como Artnet y esas fuentes, pero digamos que ustedes qué fuente recomendarían principalmente para alguien que está interesado a mantenerse al día, ¿no? O en ya centrar o mantenerse al día de lo que está pasando en el mercado del arte. A mí me encanta Artsy porque es una fuente que te va explicando un poco todo lo que va ocurriendo muy, digamos, muy escueto como muy tipo con bullet points, entonces te puedes hacer una pincelada general un poco del panorama sin tener que estarte leyendo un documento de 20 páginas o una tesis doctoral que hoy en día nadie tiene tiempo, ¿no? Pero hay muchas otras, o sea, hay The Art Newspaper y hay muchos formatos, me imagino, que son un poco más jóvenes o trendy o novedosos a los cuales yo no tengo acceso, no conozco todavía, pero digamos, los sólidos muy así son pues Artsy, The Art Newspaper, The Guardian y luego para ver precios pues ArtPrice, ArtNet. Sí, yo también también quería añadir que muy especializado en el mercado del arte, uno de mis preferidos es ArtNet News. es muy especializado en mercado y da mucha visión global, da un buen análisis de lo que, por ejemplo, os aconsejo leer ArtNet News de las subastas de ayer porque no solo te dice lo que ha ocurrido sino te da un pequeño análisis y se puede aprender mucho. Entonces, ese es también uno de mis favoritos. Sí, ese es bueno, o sea, ese viene dentro de la suscripción normal que haces a ArtNet. Bueno, ArtNet News, o sea, ArtNet tiene para los precios. Entonces, allí, si lo estás usando continuamente porque eres un profesional del mercado del arte, te haces la suscripción y puedes mirarlo todas las veces que quieras. También da la opción si alguien quiere comprar solo una obra y quiere saber muy puntualmente, uno puede hacer una suscripción que cuesta relativamente poco, solo un día para ver todos los resultados de ese artista en particular. Pero esa es la parte base de datos, de resultados, de precios que son precios de subastas. Porque lo que está claro, los precios que están en fuera son precios de subasta que es diferente el precio de galería. Pero el precio de galería no hay ningún sitio donde se pueda ver. No hay una base de datos que uno pueda consultar como en el caso de ArtNet o ArtPrice. Y estos otros que digo ArtNet News o Art News, es que ahora no sé escribir en el ordenador sino los pondría aquí en el chat. Estos Art News es gratis y hace un resumen para día. Y quien esté realmente interesado se puede incluso registrar gratis a recibir cada día el newsletter con lo cual te llega una vez al día como los bullet points de lo que ha pasado el día anterior en los días anteriores mundial. Es una manera de estar al día. No hace falta leer todo que luego uno se centra en lo que le puede interesar más. Y luego otra cosa que aconsejo es Instagram. Seguir por Instagram las casas de subastas, las galerías, gente, art advisors de un cierto nivel porque y compañeros, amigos que estén en el mundo del arte porque es una manera de ver qué es lo que está ocurriendo en otros sitios. Yo he descubierto cantidades de exposiciones que no sabía en otras ciudades pues no sé, he visto Aurora que se ha ido a Madrid una exposición y han puesto colgado algo. Es una herramienta también muy útil hoy en día. Tenemos una pregunta muy concreta para María pero seguro que la quieres responder que preguntan si tu curso si es necesario para entrar a este curso tener una educación previa en el mundo del arte. Absolutamente no. Es un curso sobre las subastas ya nadie, no solo para el curso sino para comprar las subastas. No hace falta tener preparación de la historia del arte. Hace falta tener solo pasión y que te guste el arte. Y hay arte para todos y diferentes. Entonces, tanto para comprar y para mi curso absolutamente no hace falta para nada tener una formación en historia del arte o en otros mercados. Y, mira, aquí hay una pregunta también que me parece muy interesante por lo que decía Aurora un poco del subastador del de ayer, ¿no? Sí. Y aquí una persona, Regina, pregunta en YouTube ¿qué cualidades crees tú que reflejan o que expresan un gran subastador? ¿Qué características tiene alguien que es excelente subastador de arte? O subastadora, obviamente, disculpen. Es un empatía, comunicación, gracia, firmeza, o sea, es difícil, entrenan mucho, ¿eh? Los subastadores, o sea, no es, es intimida muchísimo subirte ahí con un martillo en el rostrum con una sala con miles de personas a conducir la velocidad y el paso de lo que te, y tienes que luego saber cuando, cuando tienes que alargar un poco la puja para conseguir más interés o cuando ya no va a salir bien y es mejor cortarla más rápido, pero sobre todo te diría, pues, empatía, hay personas que conectan muy bien con otras personas y personas que a lo mejor hay subastadores y veréis que son fantásticos pero son un poco más fríos, más lentos, tienes que soltar gracias y chistes de vez en cuando, o sea, hacerlo dinámico, eso es lo que yo te diría. A buen comunicador. Yo pienso que es muy difícil, son grandes actores porque en realidad la gente que acude a una subasta tanto en persona como era antes y como espero que un día sea con todos en la sala o online de todas esas personas que están siguiendo una subasta un 10% o te diría incluso menos un 2% son los que van a comprar. Todo el demás lo están viendo. Entonces, tiene que por un lado convencer a los que van a comprar que sí, que es el momento de hacerlo y por otro lado mantener entretenidos a todos los demás. Claro. Porque realmente es un papel dual y es muy difícil. Y en dos formatos, ¿no? Porque es como presencial pero streaming ya también, o sea, sí, sí, sí. Por eso Oli Barker realmente es excepcional de cómo lo... Pero por eso comentaba yo un poco antes que creo que es esencial que vuelva el público a las salas porque el propio subastador se, digamos, se alimenta de ese público. O sea, para él es muy difícil estar solo con unas pantallas hablándole a su compañero que está en Hong Kong en otro horario. O sea, él también necesita, es un efecto un poco rebote, ¿no? De ese público para poder seguir. Totalmente. Y mira, ahora tú lo mencionaste anteriormente en la plática y ya Luis lo pregunta. Entonces, voy aparte a sumarle otra pregunta. Ella quería ver si podía hablar un poco de los NFTs, ¿no? Un poco más a fondo para gente que tiene esa curiosidad. Yo quería preguntarte... No podía faltar la pregunta en cualquier charla. En cualquier charla. Y yo voy a hacer una de mi... Pero algo que creo que es muy interesante porque también mencionaste como las nuevas herramientas, por ejemplo, para ver las obras a distancia, que puedes tener como esa cercanía. Y yo quería saber si estás viendo alguna también tendencia tecnológica, quizá realidad virtual, realidad aumentada. Nosotros que también tenemos como toda esa relación con la tecnología en centro, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué ves tú como mecanismos tecnológicos de los nuevos medios o así que quizá nos puedan acercar o puedan transformar la manera en la que nos relacionamos con el arte de esa manera? Entonces, bueno, las dos, también para María. Mucha pregunta. Tengo que admitir que NFT creo que es una cosa muy nueva para todo el mundo. No soy la más indicada ni la más especialista en NFTs porque me enteré hace relativamente poco lo que era un NFT y cómo existe. Creo que aún la gente está entendiendo y experimentando un poco. Yo creo, mi opinión y por lo que he oído en información y en charlas que nos han dado es que gran parte de todo esto de lo que es NFTs, o sea, hay un 1% que será muy bueno y que se quedará. y todo lo demás creo que pasará como muchas otras cosas en el arte, o sea, desde nuestro punto de vista lo que Sotheby's quiere hacer de cara a los NFTs es realmente apoyar a artistas que crean en NFT, que no es lo mismo que sacar una foto de mi móvil y luego crear un NFT y que se venda, ¿entiendes? porque es tan amplia, es tan inmenso ese mundo que tienes que saber un poco acotarlo y Sotheby's desde luego lo va a acotar de momento en el sentido de que sean artistas digitales, o sea, que su medio de crear sea lo digital, no que se digitalice una obra ya creada, ¿entiendes? Y eso llegará, lo segundo llegará, yo creo, en un momento dado, no sé cuándo, pero... pero cerca. Bueno, y sabes que es muy interesante porque de hecho el viernes, yo, fue una gran pregunta por el contexto de la plática, pero además el viernes tendremos una plática a las 6, el viernes a las 6 tendremos una plática solo de NFTs, o sea, particularmente con Alejandra Luzardo que es especialista en el BID y también con Gabriel Charles que es nuestro, yo por eso un martes mencioné tecnología y negocios, él es el director de la maestría en negocios, innovación y creatividad, pues por favor, ven, como este emprendimiento tecnocreativo, es como parte de lo que se va a discutir, entonces por favor acompáñenos. Yo lo que quería añadir sobre los elementos era otro aspecto que el aspecto artístico ya lo mencionó Aurora y pienso que la otra cosa interesante en NFT es que el público que sigue NFTs y que compra NFTs es un tipo de público que raramente, que no, la gran mayoría no es el público tradicional que ha comprado arte, entonces también para las casas de subastas, incluso para los artistas está abriendo la puerta a una audiencia mayor, entonces, y... Pero mira, perdona, perdona por interrumpirte, la persona que compró la primera obra, está carísima, de Christie's y eso ha salido en la prensa, después compró dos cuadros importantísimos por mucho dinero. No, por eso digo que... No solo era... O sea, el comprar el NFT que era lo que probablemente esta persona conocía más por su background, le abrió las puertas luego a ver otras cosas, entonces, en ese sentido, que es una manera también de abrir la puerta a otro mundo y de enseñar a los tradicionales el tema del arte digital y a la gente que está más metida en el tema de arte digital aprender a conocer otros tipos de arte más tradicional. Sí. Y miren, también hay una muy buena pregunta porque hay veces que uno entra a conversar con suposiciones, ¿no? Como algo que ya todos damos por hecho, ¿no? Que es que ¿cómo puede alguien saber si la compra de una obra es una inversión sólida, por ejemplo, y no una tendencia al momento, ¿no? ¿Cómo evalúan el momento de estas inversiones, ¿no? Y que si son parte de esa coyuntura o si más bien hay un proyecto, en fin, si pudieran hablar un poco de cómo cómo evalúan las inversiones, la solidez de las inversiones en las subastas. ¿Empiezo yo? No sé si las dos son expertas, entonces las dos. Yo siempre aconsejo que hay que ser muy riguroso en mantener un poco la separación y la mentalidad muy fría de únicamente comprar por inversión, porque el arte es totalmente volátil, es cíclico, o sea, no existe garantía de ningún medio y de ningún artista al 100% de que vaya a mantener su valor. Obviamente, si estás comprando un Pablo Picasso o compras a mi primo Pepito Jiménez, pues tendrás más garantía de que se mantenga un valor lo de Picasso, pero aún así varían muchísimo, o sea, el mercado sube, baja, cambia, entonces yo siempre digo que tienes que comprar realmente una obra que te hayas asesorado antes pero luego que estés dispuesta a vivir con ella y que la disfrutes por lo que te da a ti emocionalmente, no solo por el precio que costó, obviamente te tienes que asesorar, todo tiene un precio, pues es como si te vas a comprar un pantalón, sabes que estás entre esto y esto, no te vas a comprar un pantalón de 95 millones de dólares porque no existe, pues bueno, pues te asesoras antes y sabes un poco, yo creo que lo más importante en el coleccionismo es, siempre digo, es acertar y comprar antes de que las cosas tengan un valor, ¿vale? Porque porque date cuenta que nuestro mercado que es el mercado, que es un mercado secundario, son cosas que ya están un poco established y que ya tienen un valor, pero la cuestión es haberlas comprado 10 años antes, el haber visto que eso iba a tener una trayectoria y eso iba a tener un valor y ahí es donde si pues te dedicas a ello o no dedicándote a ello pero le prestas mucho, mucho estudio y atención, pues bueno, puedes acertar y tener pues bueno, muy buenos beneficios, ¿no? Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, no hay ninguna garantía y la parte más difícil es comprar el mercado primario o artistas emergentes porque todavía no tienen un récord para saber, o sea, cuánto más un artista tiene representación institucional, quiero decir, ha estado en exposiciones en museos reconocidos, está en las colecciones permanentes de museos, hay una serie de publicaciones, libros, críticas sobre ese artista y hay una serie de récords en el mercado, cuanto más tengas de esas tres, digamos, secciones, más garantías tienes de que ese artista al menos mantenga su nivel o no pierda demasiado, pero no hay garantías. Un artista nuevo que le falta todo eso, puede ser que en 20 años lo haya conseguido y entonces realmente hace una inversión fantástica o no. Claro. Entonces, realmente no hay una respuesta, no es una ciencia exacta. Sí, exacto. Porque es humana también, como decía Aurora, es esa parte también. Sí, sí. Pero yo les quería preguntar porque interesantemente las dos tienen un contexto de estudiantes de Sotheby's Institute of Art y después también se integraron a Sotheby's como profesionales. Entonces, no sé, para la gente que está considerando por un lado la educación que ahorita también ofrecemos en centro, tanto en cursos como en la maestría y también en introducirse por un lado a la educación y por otro lado a la profesionalización en el mundo del arte. ¿Cómo ven esa transición o qué pueden decir de su trayectoria como por un lado estudiantes en Sotheby's y después profesionales de arte para inspirar a otras personas como a considerarlo como una trayectoria? Yo voy a empezar. Yo no estudié en Sotheby's Institute. Yo estudié química y luego me pasé un mundo del arte porque era una pasión, pero que en su día pensé que no me iba a llegar a una carrera profesional. Entonces, yo pienso que lo más importante es si algo te gusta, ir a por ello y tomar todas las oportunidades que se presenten. Pero las oportunidades no se presentan por suerte. A veces sí, hay un pequeño factor de suerte. Hay que prepararse las oportunidades. Pero para eso hay que leer mucho, estudiar, no necesariamente hacer cursos, también hacer cursos ayuda, evidentemente. Y mantenerse siempre, mantener siempre leyendo y visitando exposiciones y visitando galerías y visitando las casas de subastas, las exposiciones previas a las casas de subastas. Yo siempre lo digo, a los 20 años que estuve en Sotheby's, Londres, fue la mejor universidad de arte que tuve. Cada tres días en las galerías aprendí a un día contemporáneo, un día antiguo, un día cerámicas, un día bolsos de Hermès. Realmente, y no hace falta estar trabajando allí, cualquiera puede ir a una casa de subastas si la tiene cerca y cada tres o cuatro días va a haber tipos de... Pero si quieres un poco más, pues bueno, hacer prácticas, que internships es una manera fantástica y de lo que hablábamos un poco al principio, de qué diferencia en oficinas regional, tipo la de Madrid, tipo la de México, con un Nueva York. En mi opinión, somos privilegiados porque somos oficinas que al ser más pequeñas tocas tantos puntos de la venta y tantas cosas distintas que realmente aprendes mucho más. O sea, tú si te vas a hacer un internship, por ejemplo, pues en Nueva York, en el departamento de arte contemporáneo, aprendes un montón, pero realmente estás viendo poco de las demás cosas. En una oficina de aquí, te digo, entiendes el proceso desde que venió el señor con la foto del cuadro que heredó de su papá hasta el momento en el que lo vendimos y todo eso lo has vivido aquí un poco first hand y creo que es lo que te queda, ¿no? Porque es un poco más la experiencia. Y yo, mira, bueno, ahorita que aparte hablaban de las oficinas regionales, no sé ustedes, ¿cómo ven, digamos, las nuevas o, digamos, los nuevos mercados que quizá no son los tradicionales, ¿no? ¿Cómo ven? Tenemos a Nueva York, tenemos Londres, tenemos las que mencionaron, pero ¿qué pasa con los nuevos mercados, no? No solo en Latinoamérica, en África, en Asia, ¿cómo están viendo esas nuevas tendencias ustedes como expertas de eso? Bueno, que el mercado antes era realmente el mercado, lo que se dice West, Western, Europa y Norteamérica y un poquito más y hoy en día realmente es global, o sea, Asia es potente. Totalmente global. Las grandes galerías están abriendo, estaba leyendo que están abriendo en Corea, Hong Kong, China, el número de museos que hay en China es espectacular, en África también están nuevos museos, nuevas galerías, realmente antes era muy concentrado y hoy en día es global, pero la tecnología nos permite estar a todos en contacto. Yo creo que nosotros en Sotheby's, por ejemplo, Asia es, hoy en día, equitativamente, exactamente, es un tercio, América, Europa y Asia. Y eso, teniendo en cuenta que hace, pues, 15 años ni siquiera teníamos casi presencia ahí, entonces son mercados que se están desarrollando muy rápidamente. Tenemos una pregunta un poco personal, a ver, sí, sí, qué opinan, que ustedes personalmente, ¿a qué artista les gustaría ver que saliera a subasta y que quizá no ha sucedido, ya sea artiguo o moderno, alguien que le esperarían ver en subasta? Hay tantos, hay tantos, que siempre una, es muy difícil, pero mira, yo os cuento, por ejemplo, una tontería mía particular de ahora, yo estoy enviando a subasta en Sotheby's, París, una obra de un artista español que se llama Vázquez Díaz, que realmente ha salido muy poco en subasta, pero que tiene una calidad extraordinaria, o sea, hace unas obras en los años, entre el año 10 y el año 20, que hay muchos otros artistas, como todos los que hemos mencionado antes, que a lo mejor no tienen la misma calidad de él, y pensé, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no darle una oportunidad y sacarlo un poco únicamente de un ambiente más nacional y más pequeño? Y bueno, estoy encantada, la subasta va a ser en octubre, ya os contaré si fue una decisión acertada o no. Es muy difícil, a ver, yo no tengo uno en concreto, pero estoy de acuerdo, a ver, el tema de las subastas es que es mercado secundario, entonces, no, un artista que no tiene una representación de una galería o que no ha vendido antes, es muy difícil aceptarlo en subasta, en el caso de Aurora es diferente porque ya reconoce, si ya dentro de una casa de subasta se propone es un gran paso adelante, pero para aquellos que no tengan representación y que simplemente están empezando es complicado, es complicado y el primer paso... Es una galería la que hace un poco esa labor, ¿no? Exacto, el primer paso para el artista sería tener representación de una galería y luego a través de la galería hacerse conocer y ya la segunda parte sería la subasta. Maravilloso. Bueno, hablar un poco pero Irene pregunta tiene como esa duda que cómo se acerca, digamos, a las casas de subastas, cómo podría acercarse para integrarse o para... ¿qué tipo de programas existen para que la gente común pueda, digamos, interactuar con las casas de subastas? Ya sea, mencionaste los internships pero sí hay algunos otros mecanismos o cómo recomiendan ustedes que alguien que esté interesado se acerque a la casa de subasta. Bueno, empezando por mirar el catálogo a ver qué le interesa y si vive en una ciudad donde hay exposiciones o oficinas, el segundo paso sería ir personalmente visitar, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, en Madrid, Aurora, no sé, 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 traeís exposiciones, traeís obras que se van a vender en otros sitios. Sí, aquí, por ejemplo, hicimos una exposición de obras que teníamos en venta privada y estaba abierta al público, siempre alrededor de las ferias importantes se hacen, pues, muchos eventos, muchos de ellos desarrollados más para gente joven y enfocados un poco a crear y apoyar un poco el coleccionismo a una edad más joven. Entonces, bueno, depende un poco de la ciudad, pero como dijo María, el primer punto yo creo que es quitarse la vergüenza y la pena y decir, me interesa, pues voy a llamar a decirles, oye, ¿qué hacéis? ¿Hacéis algo? Me encantaría conoceros. Sí. ¿No? O sea, entiendo que a veces da un poco de cosa si no sabes, si estás hablando de una ciudad donde hayan subastas, hay que acordarnos que todas las subastas son públicas. O sea, puede acceder, hay algunas que, bueno, en algunos casos no, pero puede acceder todo el mundo. Entonces, pues bueno, es no tener, te digo, un poco ese temor y cruzar la línea y ponerse a investigar. Pues sí, buenísimo. Luego, justo es como la parte del arte que toma tiempo, ¿no? Es como... Toma tiempo. Porque tenemos la mala impresión de que es algo instantáneo, ¿no? O algo absoluto. Y cuando al final también la propia experiencia estética se va moldeando, ¿no? Con el tiempo y todo eso para dar lugar a esto. Pues estamos casi en punto. Yo no sé si quisieran comentar algo más, abordar algún tema que no hayamos comentado. si tienen una última reflexión respecto a las subastas en general. Yo mi reflexión, obviamente los cursos, lo que hace María es fabulosísimo porque te está dando un poco las herramientas y las pautas. Yo, un así como closing note que podría decir es que en el arte no hay un bien y un mal. O sea, lo que a mí me puede parecer fantástico, a ti te puede parecer horroroso, lo que a mí me puede parecer caro, a ti te puede parecer barato, acertado, no acertado. Entonces, pues es eso, es aprender a mirar con los ojos abiertos y a veces no únicamente mirar lo que te dicen que mires y pensar que es importante porque tiene un precio importante o porque está. O sea, es ir con una mentalidad abierta y lista para absorber todo tipo de cosas. Y luego, obviamente, sigues la estructura de los cursos de María, ¿no? Que eso es un poco cómo te va encaminando, ¿no? Que quizá María así nos... Gracias, Aurora. Sí, que des como otra probadita de qué va tu curso, ¿no? Y que puedas decirnos un poco para cerrar eso. La verdad es que mis cursos están programados tanto para aquellos que no saben nada como para aquellos que ya tienen una cierta experiencia. De manera que según a qué nivel entres puedes profundizar más o menos. El curso está... Son 4 semanas. La primera semana empezamos con cosas generales. O sea, desde quién está en una subasta. O sea, el subastador más o menos todos saben quién es. Pero si uno mira una subasta online ve a lo mejor a alguien al lado con un ordenador y qué hace esa persona con el ordenador. Claro. Pues desde esas pequeñas cosas. O sea, los que están al teléfono a veces hablan, a veces no. O sea, todas esas pequeñas cosas que los que estamos dentro de este mundo nos parecen obvias, pero no lo son para aquellos que no están. Entonces, empiezo con terminología, con quién es quién, qué diferencia entre una subasta de día y una subasta de noche. Se subastan las obras juntas en diferentes categorías. ¿Qué es un catálogo? ¿Cómo leer el catálogo? ¿Cómo extraer la mayor cantidad de información necesaria? Porque en el catálogo, sea de papel o en línea, encuentras todo. Desde a quién vas a llamar porque quieres saber más sobre un cuadro en concreto, sobre quién me va a poder decir cuánto me va a costar el transporte de esta obra a mi casa, quién es todo, y sobre el artista en sí, sobre la obra en sí. Entonces, esa sería la primera semana. La segunda ya nos centramos un poquito más en el tema del especialista. El especialista, cuando recibe un cuadro, qué es lo que mira, cuáles son los factores en los que se fija para poner un valor. Y hablamos un poquito de eso, de las modas, de cómo poner el valor a una obra. Luego, otra parte también está dedicada a todo el tema legal, que es muy importante en las subastas, pero es solo una introducción, que no se asuste nadie. Es solamente lo básico que hay que saber cuando uno compra y cuando uno vende. Y luego, también la parte importante de las comisiones, porque uno mira una estimación en el catálogo y en el catálogo no pone un precio, pone una estimación, que es un margen, donde los especialistas piensan que si la obra se va a vender entre 30.000 y 50.000, pero no hay ningún, puede venderse por más o por una cantidad en el medio, a veces por un poquito menos. Y también explicamos el tema ese de la reserva. Todas estas palabras, pero eso es la estimación. Luego, luego hay una serie de comisiones sobre eso, o sea, que el comprador termina pagando una cifra diferente de lo que es el precio en martillo. Todas esas pequeñas cosas que suenan a lo mejor un poco esotéricas, al final del curso, mis alumnos las dominan completamente. Y entre lo que es precio de martillo, precio agregado, comisión de venta, comisión de comprar, el tema de impuestos, el tema de tener en cuenta las licencias de exportación, qué es una garantía, qué es un irrevocable bid, que se lee mucho cuando uno lee en la prensa y dice, ¿y esto qué es? Todas esas cosas. Y luego, la última semana está dedicada a todo lo que es online y digital, que hoy en día es fundamental. No, bueno. O sea, aburrido un poco, ¿no? No, al contrario, yo quiero escribirme ahora. Creo que el formato, el timing, es perfecto. O sea, te da tiempo a entrar con detalle y si luego alguien ya quiere un poquito profundizar, pues bueno, ya te vas a otro tipo de curso. Pero esto en 4 semanas te da una visión global de cómo funciona. Y luego está grabado. Aparte que María, digas el formato también, ¿no? Que es un formato. Es un formato online donde está todo grabado, con lo cual cada uno se lo puede ajustar a su vida, verlo en el momento que le va mejor, pero luego todos los días hay una llamada, discusiones, donde se pueden comentar entre nosotros, los alumnos me hacen preguntas, yo respondo y hay un fórum de preguntas y también hacemos al final una sesión en directo, en Zoom, de manera que nos conocemos, nos vemos las caras y también comentamos todos otros temas que hayan sido más difíciles de explicar por escrito. No, bueno, les digo. Espero que todos corran a inscribirse, ya empieza, ya casi empieza el curso de María, va a estar magnífico como pueden ver. Y pues bueno, yo antes de darles las gracias, les recuerdo al público, por favor, si no se inscribieron a esta conversación en Eventbrite, por favor, déjenos sus datos en cualquier de las plataformas para poderles dar seguimiento, invitarlos a nuevos eventos. Como ya mencioné, el viernes tendremos uno que aunque no es particularmente arte, va a hablar de NFTs, de las nuevas como este criptomonedas, a partir, con Alejandra Luzardo y especialista del BID y Gabriel Chaus, que es nuestro director de la maestría en negocios, innovación y creatividad, va a ser el viernes a las 6 y además el próximo 3 de junio vamos a tener la conferencia sobre Looking into the Korean Contemporary Art Market, ¿no? Va a ser sobre un contexto del arte coreano, entonces, por favor, ya pusieron en el chat la información, regístrense, va a estar súper interesante, con Yul Hi Kim, que es una experta y ha sido clave para Sotheby's en Asia, en fin, entonces, por favor, acompáñenos, María Aurora, ha sido un privilegio, un gusto, gracias por estar aquí, ha sido muy padre, que además han estado en Washington, en Madrid, en México, estamos en ese sentido unidos, estamos llamados, como el mercado, ¿no? Y desde Camacho hasta Banksy, ¿no? Ha sido como ese rango, pues les agradezco, ojalá que se inscriban al curso, ojalá que Aurora nos puedas visitar, ya sea presencialmente, eventualmente, me encantaría, también participar con Centro, ya sea en la maestría, también si a alguien le interesa la maestría en arte, contemporánea, mercados y negocios, por favor, contáctenos, y pues nada, les agradezco mucho a las dos que hayan estado aquí. Muchas gracias por la invitación, es un honor. Muchas gracias. Este es un curso para todos aquellos que quieran aprender a comprar en subastas. Comprar en subastas es divertido, emocionante, pero algunas veces puede ser intimidante si no se conoce bien el proceso, cómo se puja, cómo se ponen los valores, a los diferentes objetos, cómo se calculan las comisiones, qué es lo que hay que saber sobre las garantías, todos los aspectos legales y financieros, que al final los alumnos tendrán la confianza de comprar y vender sin ningún problema. El mundo de las subastas está creciendo enormemente y cada vez hay más coleccionistas que compran en subastas. Pienso que hay un futuro muy prometedor con grandes oportunidades. El mercado de las subastas tiene una gran tradición anglosajona, pero al mismo tiempo hay una gran parte del mercado del arte que habla español. Mi objetivo es mejorar sus competencias y contribuir a su crecimiento y expansión. Sí, eso es tuyo. Gracias. $800,000. Soy coleccionista principalmente y eso me llevó a vender arte y a ser asesora de arte también. La verdad yo no encontraba un programa que cubriera arte contemporáneo y el negocio y el mercado del arte y eso me pareció muy atractivo. La maestría está diseñada no solo para enseñarte al respecto y que de verdad entiendas cómo funcionar y cómo moverte en el mundo del arte y en el mercado del arte, sino que de verdad te mete ahí y te lleva a las ferias y te lleva a Los Ángeles y te lleva a Nueva York y te lleva a las ferias y a los auctions y te presenta gente, te da las bases que se necesitan para entrar a un mercado así. Personas importantes de Sotheby's han estado como muy en contacto con nosotros, hemos estado en contacto con estudiantes de la maestría de Art Business en Los Ángeles. Me ha puesto muchas dudas, pero muchas dudas para bien, o sea, como buscando, como alimentando esa curiosidad de querer saber más que nos va a regresar mucho más de lo que yo espero. Gracias.